El saludo Fair Play y ya venimos para vivir el primer tiempo Cuénteme del gabinete de estética de Lorena de la Rosa Si Vamos Vamos, 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 vamos Corta Chávez, juega Ana Martínez La tiene café, abrió de memoria para el Paco, ahí está el Paco, ahí está el Paco Le va a pegar el arco al Paco El Gabi, el Gabi, el Gabi, el Gabi, el Gabi Jiménez, el Gabi Jiménez Pero qué bárbaro, ahí lleva otra vez el centro, el Gabi que le ha quedado corta Saca Diego de San Antonio El Ferino, va Diego de San Antonio, busca el centro, cortado, cerrado, le va a quedar a Diego otra vez, busca el centro, Diego de Arco, Otto Saranto, va Saranto, entra en área Saranto, tiene Javi, 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 Otto, 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 Otto Kevin Velasquez puede cambiar la historia, allí viene el centro, la pelota que va rebotándole, le queda a Gianluca Petroli que la corre ¿Qué pasó? No, pasó, me pasó, me pasó, me lo tocó Atlético Tigre también, ahí va Pulga Núñez, pasó de largo la pelota, viene el centro, Otto, 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 Otto El Atlético y tiro y tigre, no quiero otro, allí viene el centro, Emiliano, 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 Emiliano Allí va sobre el arco, defendido por el Gabi Jiménez, va Balbuena, busca el centro, la pelota, más gol GOOOOOOOL, Kevin, GOOOOOOOL ¡¡¡¡MINGiyi Casselíaける1212!!! 大 ele Council不管 Le pegó tan mal Sabana que fue pase para Kevin y Kevin entró por detrás de todo para poner las cosas 1 para adelante 0 para Tigre para Pib, para Pib, para Macha para Pib, para Pib, para Pib no te puedo creer no se puede creer el gol que más que me lo que de frente al arco